hola hoy aprendí un tema muy bonito que yo quiero hacer justamente un vídeo quieren dormir rápido quieren dejar de tener insomnio bueno hay una sustancia que he aprendido en el día de hoy porque cada día se aprende algo nuevo que se llama la melatonina han escuchado hablar acerca de la melatonina yo no lo había escuchado y me imagino que muchas personas y otras personas no la melatonina es una sustancia que nos va a ayudar a poder regular el sueño la melatonina dice que se encuentra en una glándula que se llama pineal y esta glándula es la que nos va a ayudar a que podamos nosotros este producir la melatonina y en la cual nos va a ayudar a poder tener un sueño riquísimo dice que va bien a partir de los niños pequeños hasta los 10 años después los 20 años tienen abundancia de melatonina pero después cuando va pasando el tiempo más o menos a partir de los 40 45 años se va perdiendo un poco esa melatonina entonces ya las personas ya que pasan de esa edad ya no la fabrican porque esa melatonina se encuentra esa glándula se encuentra en el cerebro en la parte interna más específicamente en la parte central entonces eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos tener este rico sueño pero se produce no se produce o no se fabrica constantemente sino solamente en la noche así que tiene que ser un sitio de oscuridad donde ya se fue la luz del sol y donde está todo completamente oscuro es donde empieza a fabricarse esa esta sustancia tan importante como la melatonina entonces a veces cometemos el error como ocurre en todas las personas hoy en actualmente en la actualidad actualmente de que nos dedicamos a estar utilizando mucho el celular entonces saben de que la luz de la pantalla del celular no nos va a dejar conciliar el sueño por eso que estamos como intranquilos como nerviosos porque esa lucecita que nosotros tenemos que estamos viendo en estos momentos eso va a impedir que nosotros podamos dormir tranquilamente ese es uno de los errores entonces para poder tener esa melatonina nosotros debemos de poder a la hora que nos vayamos a acostar debemos de tener que sea una oscuridad ideal dice que sería total pero que podamos o sea que no haya luz porque a veces generalmente no son mismos tarde a veces tenemos la luz artificial pues la luz que prendemos que apagamos o cuando vemos el televisor a altas horas de la noche cuando dormimos muy poco que es sabrosa cuando uno duerme completamente hay personas que se despiertan en la madrugada a la una a las dos a las cinco y no pueden dormir están inquietos utilizan más el celular este comienzan a leer un libro después están con la almohada verdad que es desagradable es incómodo entonces bueno como les estaba yo diciendo que cuando ya pasa de cierta edad cuando más edad uno tiene ya no fabrica esa melatonina pero les quiero decir algo de que bueno que he aprendido en el día de hoy y por eso quise hacer un vídeo para que todas las personas que así como yo que no lo conocía esto entonces te pueda servirles también bastante no como me ha servido a mí y bueno y estoy aprendiendo porque ustedes saben que las redes sociales uno conoce muchísimas cosas va aprendiendo se va culturizando y eso es muy interesante entonces este hay alimentos que nos van a ayudar a que podamos tener esa melatonina generalmente hay personas que nos recomiendan pastillas para que tomemos pero yo en realidad no se los recomiendo sino que utilizamos cosas más naturales por ejemplo tenemos el arroz hay que utilizarlo hay personas que no que yo no como arroz que la dieta que me engorda pero eso tiene melatonina también la avena la avena excelente porque nos va a ayudar bastante a poder ustedes saben de que tiene mucho muchas cosas interesantes para que uno pueda tener mucha salud también tenemos este los tomates este las frutas secas las legumbres la carne roja que claro no debemos de comerla mucho se nos recomienda que comamos más o menos como la palma de la mano así la palma de la mano este este poquito de carne dice que cada puede ser tres veces a la semana no pero podemos comer carne blanca también entonces todo eso nos va a ayudar a mejorar pero yo le quiero dar una receta para aquellas personas que oye que tienen muchos muchos cansancio o no pueden dormir están con insomnio hay una hay una un un plátano pues el plátano de seda como dicen aquí en el perú también le dicen guineo o le dicen cambur en venezuela no sé cómo lo dicen en tu país es si tú deseas puede decirlo para para que lo comentes aquí abajo y para yo también conocer acerca de cómo le dicen también al plátano no plátano de seda no entonces ustedes utilizan en la licuadora ponen un plátano después le van a poner un poco de avena puede ser dos cucharadas tres lo que ustedes deseen le van a poner canela molida si desean germen de trigo también todo todas estas cosas son muy sanas este también le pueden poner ajonjolí si desean le pueden poner leche si no le puede poner agua como ustedes deseen y también éste le pueden colocar un poquito de azúcar morena porque sabemos que el azúcar blanca este es un poco dañino no se recomienda para poder tener salud porque también éste tanto todo lo que es así la harina el azúcar es dañino para la salud no entonces se nos recomienda azúcar morena o si tenemos miel de abeja mucho mejor todavía lo vamos a licuar más o menos les va a salir como un vaso y medio dos vasos y se lo van a tomar media hora antes de que se vayan a acostar excelente porque los va a ayudar a tener un sueño como todos anhelamos un sueño delicioso riquísimo un sueño reparador en donde podamos dormir toda la noche completamente y muy rico también otra receta que les puedo dar que he aprendido en donde ustedes van a hervir ustedes utilizan primero del plátano van a cortar la mitad la cáscara la van a cortar en cuatro así en largo lo van a poner en el agua y van a poner unos trocitos o sea de la mitad del plátano van a poner esos trocitos de plátano en el agua va a hervir más o menos unos 5 minutos después de los 5 minutos ustedes lo tienen tapadito esperan que se entibie más o menos puede ser 15 minutos 20 minutos y en media hora antes de que ustedes se vayan a acostar los va a ayudar a relajarse y van a poder tener un delicioso sueño entonces este es muy importante que nosotros nos cuidemos nuestra salud que nos alimentemos bien y que aprendamos cada día muchas cosas nuevas bueno este ha sido un corto vídeo que yo les quiero dar les quiero regalar que he aprendido porque me llamó mucho la atención y los espero en un próximo vídeo nos vemos saludos